Bueno, primera pregunta, valoración de este partido, ¿no? ¿Se estuvo cerca, al momento igual indicar lo que opinó la finalidad del campo? Sí, lo que opinó, no estaba a la paz, un toma de DACA por parte de ambos equipos, pero luego en el tercero hemos tenido bajos a nivel anímico y bueno, yo creo que ha sido la diferencia del último ser respecto a este partido. Quizás si en el tercero se hubieran aprovechado un poquito más de la parte de ellos, hubieran quizás igualado más, ¿no? Sí, quizás sí, hemos empezado, si no recuerdo mal, con una ventaja de 5 puntos abajo y recuperar eso, contra un equipo como esta, en mi caso me diría, pues es muy difícil. Nos hemos puesto a 2 puntos, pero se han vuelto ahí y bueno, como te dije antes, yo creo que eso es lo que ha marcado la lección. Porque al final del tercero, ellos le tienen también optimado un poquito de guía, ¿no? Sí, como te he dicho, ha sido todo anímico, bajo mi punto de vista. Si hubiéramos empezado igualado como el primero y el segundo, quizás la cosa hubiera cambiado, si hubiéramos llevado al set, pero ha sido lo que ha sido y bueno. ¿Ha habido varios errores en defensa, parece que no se entendían a la hora del caso de Shipshik? Sí, bueno, su potencial está actualmente en ataque, ataca muy bien, tienen muy duros los ataques, entonces, si no estás colocado en el sitio y lo tienes todo prácticamente montado, es muy difícil que levantes pelotas a este equipo. La lectura positiva, Dani, es que es el líder, el campeón del líder, y sin embargo, han perdido solo un set en toda la temporada. Y sin embargo, los campeones. Sí, bueno, el primer set creo que fue a 22, y el segundo set no sé si sería a 20 o 21, estoy seguro. Y bueno, la verdad que sí, que hemos demostrado que estamos al nivel, y bueno, practicando el último set, hemos demostrado que estamos ahí, estando entre los mejores. Y bueno, gracias. Pues algo sin embargo lo tenemos en Santander y lo tuvimos contra el Barça aquí. Gracias.